Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón Yo no lo sé Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decirte sí Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí no hay manera ni forma de decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso y más Perdóname Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Por eso y más Por eso y más Esto se acaba aquí no hay manera ni forma de decir que sí Siento volverte loca Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca 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 Ni una sola palabra más, no más besos harán, ni una sola caricia habrán. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos harán, ni una sola caricia habrán. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname.